No pienses nunca que yo te he dejado solo Si yo lo veo todo solamente espera en mi No desesperes aunque sople fuerte el viento Solo espera mi tiempo yo estoy contigo hasta el fin No, no te rindas, no desmayes aunque el mar esté de frente Aunque de muerte sean los valles No, tú no temas, yo no me alejo ni te dejo Y te consuelo aunque te sientas en el suelo No dudes de mi gloria Si hasta ahora yo te he dado la victoria No dudes, no dudes, tú no dudes de mi gloria Tus pecados no los traigo a memoria No dudes, no dudes, confía en mí Pues si tu fe es como un grano de mostaza Se moverán los montes, se moverá el problema Si tu fe es como un grano de mostaza Se salvará tu alma, se salvará tu casa No dudes, no dudes No pienses nunca, nunca, nunca que yo no te amo Los clavos en mis manos dicen todo lo contrario No pienses nunca jamás que yo no entiendo Ni sé lo que estás sintiendo Pues mejor que tú comprendo No, tú no temas, me mires al fondo Y en el nombre de Jesús solo clama y yo respondo Mantente firme Sobre la peña sube al monte, busca leña Camina por mis sentas No dudes de mi gloria Si hasta ahora yo te he dado la victoria No dudes, no dudes, tú no dudes de mi gloria Tus pecados no los traigo a memoria No dudes, no dudes, tú no dudes de mi gloria Si hasta ahora yo te he dado la victoria No dudes, no dudes, tú no dudes No dudes, no dudes, confía en mi Pues si tu fe es como un grano de mostaza Se moverán los montes, se moverá el problema No dudes, si tu fe es como un grano de mostaza Se salvará tu alma, se salvará tu casa No dudes, no dudes No dudes, no dudes de mi gloria No dudes, no dudes, confía, 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 confía En mí Pues si tu fe es como un grano de mostaza Aunque veas la tormenta No pienses que yo te he desamparado Aunque veas la tempestad Que se levanta Que se levanta No dudes que yo no te dejaré No dudes, no dudes No dudes, no No dudes, no dudes No dudes, no dudes